Gracias por mantener la sintonía aquí en República de la Verdad, lo prometido es deuda y ya está con nosotros. Les voy a leer un poquitito de su biografía. Es productor de radio, locutor, empresario y ahora candidato a diputado por la circunscripción número 2 de Santo Domingo Este. Él es Bolívar Valera, que me doy la formal y cordial bienvenida a este espacio. El Bolí, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Patricia Pérez, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptar. No, 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 para nada, para nada. Al contrario, fuimos nosotros que te llamamos. O sea que fue que nos te invitamos, así que muchas gracias por aceptar mi autoinvitación para conversar contigo y conversar con tu público. Para nosotros es un placer, de verdad que sí, porque es bueno siempre escuchar las propuestas de personas jóvenes con ideas nuevas. Y justamente por ahí quiero comenzar. Santo Domingo Este es una demarcación grande, tiene un gran territorio y una gran también población. Me gustaría saber cuáles son las propuestas de Bolívar Valera, que mucha gente lo ve como boli el cherchoso, pero pasar de la comedia, la actuación, la locución a la política tiene sus consecuencias. Y me gustaría que Bolívar Valera, para empezar, hablara acerca de sus propuestas. Fíjate, mi propuesta principal va ligada a lo mismo que nosotros hacemos, que es creatividad. Hay una economía que es la que nosotros movemos, que es la economía creativa, o como se conoce en otro sitio, como economía naranja. Nosotros tenemos una muy buena ley, que es la ley de cine, que es economía naranja. Pero también tenemos la ley de mecenazgo para el teatro. Sin embargo, nos hace falta una gran ley de economía naranja, de economía creativa, donde se embarque el trabajo tuyo, el trabajo mío, el trabajo del técnico que esté en el canal, que el Estado lo proteja, que el Estado lo incentive. Y ese es principalmente el buque insignia de mi campaña, que es potencializar los talentos de nosotros, que el mío es hacer reír, el tuyo es entrevistar. Eso es una economía. Por ejemplo, en los tres brazos tenemos muchos artistas. Yo creo que la circuncrición 2 tiene que ser la circuncrición con más artistas urbanos, salseros que tenemos en el país. Sin embargo, el Estado no los protege, el Estado no tiene una escuela para ellos aprender a escribir canciones, el Estado no los cuida. Estos equipos nos cuentan a nosotros lo mismo que les cuesta a cualquiera, ¿entienden? Entonces nosotros no tenemos ningún incentivo para la creatividad. Entonces eso es lo que andamos buscando. O sea, que las ideas se transformen en bienes y servicios. Básicamente es lo que ustedes están buscando, o por lo menos tú con tus propuestas. Por supuesto, como el cine, que en 10 años se ha desarrollado mucho y hay una gran industria del cine. Con sus fallas, pero con muchos aciertos. Entonces nosotros tenemos que comenzar a explotar los demás talentos que tenemos. También hay una ley que me gustaría modificar, que es la 5088, que es la ley de drogas, que le asigna tan solo un 20% de lo que se incauta, se lo asigna a la parte de la prevención. La prevención del uso indebido de drogas, si le dedicáramos más recursos, de seguro tendríamos menos violencia, menos delincuencia, tendríamos menos deserción escolar. O sea, es dedicarle a la parte de la prevención más recursos que lo que se le está dedicando ahora mismo. Entonces básicamente esta modificación de la ley 5088, ¿en qué punto es que tú quisieras modificarle algo? En la parte de que se reparte el dinero incautado. El dinero que se incauta, y los bienes que se incautan, se le entregan al Consejo Nacional de Drogas. Y ahí entonces el Consejo Nacional de Drogas divide en partidas a la Procuraduría General de la República. A la Procuraduría General de la República le entrega una parte, a la Dirección Nacional de Control de Drogas, que es la parte de represión, es que más dinero recibe. O sea, estamos gastando más dinero en represión que en prevención, cuando no ha funcionado, obviamente, la parte de invertir más en represión. Entonces vamos a invertir en prevención, el muchacho sano, no el que ya está delinquiendo, para que ya se gasta demasiado en cuanto a represión. Entonces vamos a invertir en el muchacho sano. No, y eso incluso también aplicaría para, qué sé yo, la Policía Nacional y las sociedades en sentido general. Tenemos, por ejemplo, una policía que es más reactiva que preventiva. Exacto. Sí, sí, eso es aplicable para todo. Según estadísticas, le sale más barato al Estado prevenir que después apresar, o sea, pagar en represión, por ejemplo, la Dirección Nacional de Control de Drogas, este muchacho entrar a un sistema de justicia se gasta más en ese proceso de aprenderlo, el sistema de justicia, la cárcel, y después intentar reintegrarlo, que simplemente buscar la alternativa a los jóvenes para que no caigan en las drogas es más barato para el Estado. Poli, tú sabes que este coronavirus, que afecta a la República Dominicana y a muchos países del mundo, ha trastornado la vida de todos. Hubo que moverse a las elecciones para el día 5 de julio. Hay muchas situaciones. Los políticos han tenido también que variar la manera en que hacen política. A ti, tú entiendes que ha afectado tu candidatura, consideras que esto es una oportunidad para llevar o dar a conocer tus propuestas. ¿Cómo ve Bolívar Valera esta pandemia justamente en torno a sus aspiraciones? ¿Le afecta o no le afecta? No, no, para nada, no me afecta. Primero yo vengo de un entorno de redes sociales, yo vengo de digital. Yo vengo de trabajar por muchos años, campañas de redes sociales, el engagement que tengo con mi público. O sea, yo vengo de ahí. Se le ha hecho difícil para el político tradicional, que primero ha rechazado las redes sociales por siempre. Y no estaba preparado para esto, ni siquiera tiene equipo para eso, ni cree tampoco en esto. Entonces, están con las manos atadas porque no pueden salir, porque tienen miedo de que se le pegue algo. Y no tienen tampoco una comunidad digital para quien hablarle. Entonces, el político tradicional le ha ido muy mal porque prometió mucho, le prometió mucho a la gente, cuando tú me necesites, yo voy a estar. Confía en mí, vota en mí, vota por mí, que cuando tú necesites de mí, yo voy a estar. Bueno, pues el pueblo dominicano ha necesitado de esos políticos ahora y los políticos se desaparecieron. Salieron 40 días después. O sea, estamos hablando que en esta semana es que están empezando a sacar la cabeza. Y es por la misma presión de que hay gente que sí está en la calle. Que estoy yo en la calle, que está Gonzalo en la calle. Que ya la presión, la gente le dice, pero ven acá, si Gonzalo está en la calle, ¿por qué tú estás acostado? Entonces, ahí es donde está. O sea, el esquema del político tradicional de caravana, mano a mano, llena una guagua de tigre para llevarla para un acto, ya eso cambió. Entonces, ahora ellos se encuentran fuera de su hábitat. Yo no, yo estoy en mi hábitat. Mira cómo tú tenemos una entrevista, tú y yo. Yo desde mi casa y tú desde la tuya y el técnico en el canal. O sea, que para... Yo estoy en mis aguas. ¿Está Bolívar Valera preparado en caso de que gane un curul en Santo Domingo S, circunscripción número dos, a que si gana, te digan ladrón, Bolívar? No, pero me lo dicen desde ahora. Desde que tú te metes a político, tú eres un ladronazo. Sí, 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 sí. Pero me lo dicen desde ahora. Lo que pasa es que, gracias a Dios, todo lo que yo hago es transparente. Yo puedo mostrar todo. O sea, yo no estoy obligado ahora mismo a mostrar mis finanzas. Porque eres un candidato. Porque soy candidato. Pero inmediatamente yo gane. Yo tengo que mostrarlas. Y yo puedo mostrarlas. O sea, la diferencia entre también la política tradicional, que si tú me pides explicaciones, yo te las puedo dar. Yo puedo mostrarte lo que yo hice con mi dinero y lo que estoy haciendo y de dónde lo saco. Porque, por ejemplo, tú me puedes encontrar a mí en que me pagan publicidad o me pagan eventos. Como hay por ahí una campañita. No sé si la has visto, que te han taggeado. Sí, pero no, y han sacado. Te han dicho que tú lo estás cobrando desde el 2016, no sé qué. No, eso es falso. Eso es falso. Eso es falso. Y tú sabes que hay muchas cosas falsas. Pero tú me vas a encontrar en publicidad. Si tú me encuentras vendiendo vehículos, ya tú dices, eso no es normal porque Bolívar no es del sector vehículo. Pero si, por ejemplo, tú tienes tu programa y el Estado te coloca publicidad, ¿cuál es el pecado? Tú tienes que dividirla con el canal. Si es sociedad, si no, tienes tú que pagarle al canal y va a aparecer tu nombre. O sea, donde tú me puedes encontrar es en publicidad de radio. Yo tengo 20 años haciendo radio. Tengo 10 años con mi proyecto propio. Mi programa, modesta y aparte, es uno de los líderes de la mañana de la radio nacional. Entonces, es obvio que le pongan publicidad a los programas que se escuchen. Sí. Eso es entendible. Yo soy muy honesto y lo que llevo a la política es mucha transparencia. Yo puse el otro día un tuit que decía que mi campaña yo la he hecho con YouTube. Y es cierto, yo la he hecho con mis ganancias de YouTube, mi campaña electoral. Y no pasa tanto YouTube. Recuerda que YouTube tiene limitaciones ahora mismo. Lo que pasa es que yo puedo mostrarlo. Es que yo puedo mostrarlo. Yo te puedo mostrar que cuando comenzó la pandemia, por ejemplo, mi público, que lo conozco muy bien, es en trabajo que más me ve. Bueno, pues yo perdí una gran audiencia porque no hay trabajo. Sí. Bajó la monetización como a un 70% bajó la monetización ahora durante la pandemia. Entonces, yo sí te puedo mostrar lo que yo hice hasta marzo, cuando marzo se cae y cómo se va recuperando. Sí. Entonces, a mí no me molesta que me cuestionen. Al contrario, a mí me gusta. Porque yo puedo mostrar. Yo le dije en el tuit, al otro día de ganar, el 6 de julio, yo voy a hacer un video con la monetización del mañanero. Y lo voy a hacer en el canal del mañanero para no perder lo view. Claro. Pero eso es totalmente transparente. Poli, hay quienes dicen que justamente tú que hablas que las redes sociales es tu fortaleza y parte también de tus ventajas en este momento de pandemia, que eso es una especie de burbuja, que los votos o la cantidad de seguidores que tú puedas tener en Instagram, en Twitter, tal vez en Facebook, en YouTube, no se van a convertir en votos. A quienes piensan así, ¿qué tú les dices? Que tienen razón. Los likes no son votos. Los seguidores no son votos. Tienen toda la razón ellos. Yo también soy de los que opino que los likes no son votos, pero los comentarios negativos tampoco son votos en contra. O sea, lo que tú me pongas ahí desde Baní, que tú me pones que yo no te caigo bien, tú me lo pones desde Nueva York, eso tampoco va a influir mal en mí. Como si alguien me pone, tú eres el mejor, tú eres lo máximo y tú estás en Santiago, tú tampoco pones, o sea, ni el bueno influye, ni el malo tampoco. Pero es la combinación. Yo tengo un trabajo de campo diario. En tu demarcación. En mi demarcación, yo no sé, es cierto, los likes no son votos, pero sí son comunicación, sí son alcance. Si los likes hubiera sido votos, yo hubiera sacado un millón de votos y saqué seis mil votos en la interna. Que, ojo, soy de los candidatos que fue interna. A mí no me reservaron. ¿No te reservaron tu candidatura? No. ¿No? No. ¿Que no? Yo fui a un proceso interno en el PLD, mi amor, y me enfrenté con los candidatos de... Que te la guardaron ahí, tú sabes. Ah, no, un regalo. Como se estila la gente del medio, que le regalan las cosas. Se estila, tú lo sabes, se las reservan. Yo no. El presidente Medina... Usted fue a competir ahí, igualarle condiciones. El presidente Medina me dijo, él, personalmente, fájese a trabajar. Usted va para interna, igual que todo el mundo. Y yo, claro, presidente, yo vine a eso, fue. O sea, yo entré a competir con demás compañeros. Entonces, lo mío, yo todo, 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 me lo he ganado, honestamente. Bueno, justamente, mira, luego que hay, estoy aquí leyendo en la prensa, de que hay un proyecto que tú tienes que se llama Unidos RD. Esto, básicamente, según estoy leyendo, como que alimenta a los héroes. Esto en qué consiste, esto en qué consiste, por favor, compártenos de qué se trata. Déjame buscarlo para compartirlo. Mira, eso yo creo que es una de las muestras de transparencia que he venido haciendo, no desde ahora, sino desde antes, que es los GoFundMe. La gente del Mañanero siempre nos han apoyado en toda la iniciativa que hemos tenido de GoFundMe. Te la voy a mostrar. Este es Unidos por RD. Cuando se arma la pandemia, cuando se arma la pandemia, yo creo un GoFundMe para llevarle alimento a 1,200 familias, que ya habíamos hecho un levantamiento antes de esas 1,200 familias. Y mis seguidores, mis oyentes, mis amigos me han donado 15,702 dólares. ¿Cómo? Pero entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros vamos a un negocio del sector para poder impulsar la economía del sector. Tú sabes que con el cierre, muchos, muchos negocitos van a quebrarle y va a ir mal. Están mal pasando. Entonces, tú ve aquí el nombre, Solucionegarrido, el teléfono, la dirección. Tú ve lo que yo compré y lo que me costó. Y tú ve aquí la funda que yo llevo. No tenemos fotos de personas para manejar la dignidad. Mira que las fundas no tienen etiqueta política. Ah, mira, sí, es verdad. No tiene etiqueta política porque yo no estoy haciendo política. Y ahí es la gran diferencia entre el político tradicional que le mete una cara de lado a lado y le tira una foto al viejito con la funda. Yo no tengo una sola foto. Nosotros sí llenamos una ficha, que es esta ficha, y la tenemos de backup por si alguien nos cuestiona. ¿Y a quién se la dieron? Ah, no, pero espérate. Espérate que hasta aquí tenemos el registro. Y lo llenamos. Y tenemos esa ficha y se la entregamos al donante que la pide. Pocos han pedido, pero aquí están. Al donante, o sea que hay que, ah, ok, pero eso es para la persona que contribuye monetariamente. El que da dinero. Por supuesto, por supuesto que sí. Para que tenga una, que vea cómo se usa el dinero que él ha donado. Exactamente. Y esta, por ejemplo, si tú donas, te llegan esas publicaciones. Te llegan inmediatamente. Aquí, por ejemplo, compramos un pollo. Compramos 2.600 libras de pollo. Y le dimos 200 familias, 10 libras cada gente. ¡Pum! Ahí está. O sea que en la parte de transparencia, que es lo que yo quiero promover y me gustaría que todos los políticos y a todos se cuestionen. Igual como me están cuestionando a mí, vamos a cuestionar a todo el mundo. Yo estoy feliz porque yo puedo hacerlo. Yo puedo mostrar las cosas. En el caso de Alimenta a los Héroes, que te lo voy a mostrar ahora, no es una iniciativa que se me ocurrió a mí, sino unos amigos médicos me mostraron una... Una, continúa, continúa. Sí, espérate, déjame buscarlo aquí. Me mostraron una iniciativa de otro país y me dijeron, bueno, vamos a hacerla aquí. Y nosotros entonces creamos Alimenta a los Héroes. Alimenta a los Héroes. A los Héroes y que están en primera línea. Médicos, doctores, doctoras, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí de igual manera me han donado 5.829 dólares y es la misma metodología. Aquí te explica lo que es el proyecto. Nosotros buscamos cocinas pequeñas y restaurantes pequeños y le compramos la comida. Nosotros le compramos la comida a ellos. Tú te puedes inscribir como suplidor y puedes también simplemente escribirnos que te llevemos comida a tu hospital. Aquí tenemos este ejemplo. Le compramos comidas a este negocio que se llama Carbón y Leña y fuimos y le entregamos a diferentes sitios. Y mira, se ve muy bien, muy higiénico. Sí, esto fue en Nagua, que lo hicimos con alguien de Nagua. Exactamente, con alguien de Nagua. Míralo ahí, o sea que también es nacional. No es que yo lo estoy haciendo para mi circuncrición nada más. Que eso es lo que el político tradicional haría, que nada más lo hace donde puedan votar por él. Exactamente. Boli, mira, tú sabes que en este momento hay una situación difícil. Hay un tema que cada día se apodera de los medios de comunicación y que cada día encuentra voces que lo rechazan. Y es el tema de la entrega de un 30% de los fondos acumulados de pensiones. Yo quisiera saber qué opinión tú tienes al respecto como aspirante a diputado. Porque justamente se está tratando en el Congreso de que la ley 87-01, que es la ley de seguridad social, sea modificada para que se puedan entregar esos fondos. ¿Qué opinión tiene Bolívar Valera el Bolívar? Primero te voy a hablar como empleado, porque yo he sido empleado muchos años y yo he cotizado en la seguridad social. La ley es muy injusta para el empleado. Pero para nosotros, lo que tenemos todos estos años, ¿cuándo es que tú vas a ver algún beneficio? ¿Cuándo tú vas a ver que la ley de verdad te va a proteger? Hasta ahora no hay ningún empleado en la República Dominicana que haya visto que la ley funciona. Entonces, las leyes son para nosotros, son para la gente. Los economistas son muy fríos y muy duros a la hora de hacer sus análisis. Sin embargo, las leyes no son para las mascotas, son para la gente. O sea, no es para una hoja y un lapicero, que tú puedes ser frío y tirar números y decir esto conviene, esto no. Es para gente, las leyes son para la gente y hay que ser empáticos. Y en este momento, primero los diputados electos, que son los que tienen el poder. Nosotros los candidatos podemos decir qué vamos a hacer, pero no podemos hacer nada. Si no, nuestros candidatos electos, por lo que nosotros votamos. Eso que dijeron hace cuatro años, le dijeron a la gente, yo voy a estar para ti cuando me necesites. Y no están. En este momento, esa gente que prometió, no está. El dinero es de la gente. Tiene que llegarle a la gente. Por ahí tiraron un, yo leí en el mañanero, uno de los economistas, primero leí su planteamiento y después, bueno, lo critiqué. Cogieron el corte de la mayor leyendo el planteamiento y dijeron que yo estaba en contra. Yo no puedo estar en contra de algo que me perjudica a mí, que perjudica a mi mamá, perjudica a mi papá. Mi papá fue pensionado del Estado con 15 mil pesos. Luego de darle la vida. Pero fue dichoso que lo pensionaron. Fue dichoso. Luego de darle la vida entera al Estado. Está enfermo ahora mismo y no tiene esperanza de ver su pensión, porque no tiene los años. Entonces, las pensiones tienen que llegarle a la gente. Que le den, si no el 30%, bueno, pues le vamos a dar un, búsquenle la vuelta. He leído por ahí que dicen que eso crearía inflación si se entra de golpe. Pueden entrarlo al paso. Mira, me gustaría, por favor, saber, ya tenemos que irnos a una pausa, pero antes de hacerlo, quiero saber por qué la gente de Santo Domingo Oeste, en la circunstancia número 2, debe votar por Bolívar Valera. Lo primero es porque me conocen. Eso es lo primero. Y porque yo soy un buen ejemplo. Yo soy un ejemplo de trabajo. Yo soy un ejemplo de que nací ahí, salí de ahí y estoy ahí. Hasta ahora, más que críticas, no se me puede señalar por deshonesto. Yo no tengo que bajar la cabeza en ningún ámbito de la vida. Entonces, yo soy un agente de ahí. Sí se puede ser de aquel lado, como le dicen, como nos han discriminado toda la vida. Sí se puede ser de aquel lado y ser exitoso. Yo soy el representante que la circuncrición 2 de Santo Domingo Oeste necesita. Pues, te agradezco muchísimo, Bolívar Valera, el boli, que hayas aceptado de verdad a conversar con nosotros. Yo no te conozco, pero sin embargo, siento que hablas con sinceridad. Entiendo que tienes buenas intenciones. Siempre se dice que cuando se aspira, todo el mundo habla muy bonito. Dios quiera que si los municipios de Santo Domingo Oeste, en la circuncrición número 2, te dan la oportunidad, pues entonces que no los defraudes y que puedas hacer un buen trabajo en el Congreso Nacional. Le agradezco mucho tu tiempo acá con nosotros, pero ya es momento de hacer una pausa comercial. Así que a los amigos televidentes les invito a que se queden ahí en sintonía, porque todavía queda más contenido en República de la Verdad. Muchas gracias. 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 Gracias.